Es que el otro día hice una apuesta con el pelón de que iba a ganar Julio César Chávez Jr. en contra del Canelo, y perdió. Entonces, la apuesta era que yo la iba a pagar subiéndome al ring con un boxeador profesional, Panchito Arce, y pues me fue muy mal, me fue muy mal. Digo, me fue muy mal cuando llegué a la casa porque después de la pelea me fui con las chinitas y la chayo me madrió. Gracias por ver el video.